Jaime Ramírez, miembro de la Comisión de Propaganda y quien reemplazaba a Gerardo Rojas como jefe de ella, decidió llevar un comunicado informativo diario sobre las actividades desarrolladas por la huelga. Para el sábado 26 de febrero, Ramírez reportó a la 1AM una reunión de la Junta Directiva del Comité de Huelga, en la cual se acordó enviar al Consejo Directivo del Colegio Académico una carta en la cual se le solicitaba una audiencia con el estudiantado, para que hubiera una diligencia de cargos y descargos de los expulsados y suspendidos. Documento 18. La Junta Estudiantil acordó, además, diversas acciones para consolidar el movimiento y lograr apoyo departamental. Con este propósito, se desplazarían comisiones a los colegios y universidades del Valle y se convocarían a una asamblea departamental para el día 28 de febrero en la sede tomada del colegio. A las 8 am de ese mismo día, según el reporte de Ramírez, salieron comisiones estudiantiles a los colegios de Cali y Buenaventura. A falta de recursos para los pasajes en bus, se orientó a viajar en tren de carga, sin pagar u ocultos en los trenes de pasajeros para eludir el control del inspector. Con los comisionados, a Cali viajó de nuevo Angelino Garzón, quien, basándose en el comunicado redactado del día anterior, elaboró uno nuevo a nombre del Comité de la Universidad Libre. Firmado, además, por él, por Héctor Fabio Quintero y César Augusto Delgado. Documento 19. Siguiendo lo acordado por la Junta Directiva del Comité de Huelga, se convocó una nueva asamblea estudiantil para las 4 de la tarde, en la cual se dio a conocer la propuesta de crear una Federación de Estudiantes del Valle y se citó a reunión de padres de familia para las 7 de la noche en la sede de Utrabal. Para convocar ambas reuniones, se pidió a las emisoras Voces de Occidente y Radio Guadalajara emitir boletines dando cuenta de la citación. Se pidió informar, además, que el día 28 de febrero se llevaría a cabo una asamblea departamental estudiantil con el fin de conformar una federación encargada de ayudar a solucionar a escala departamental los problemas educacionales. Documento 20. La asamblea de los estudiantes del académico se declaró con carácter permanente y acordó reunirse todos los días a las 10 de la mañana y 4 de la tarde. A la reunión de padres y madres de familia se presentó casi un centenar de hechos. Los huelgistas entregaron un informe general de los sucesos que originaron sus decisiones y varios padres expresaron su comprensión y apoyo reiterando la importancia de la disciplina y el necesario carácter sosegado y pacífico de la huelga. Acto seguido, se nombró una junta de respaldo y coordinación que quedó integrada por Luis Alberto Rengivo, padre, Alejandrina Martínez, Marcos Suárez, José Valencia Giraldo, Tulio Campo, Mariano Muñoz y José María Lozano. El listado con las direcciones residenciales de cada uno de ellos fue tomado por Mario Arcila. Documento 21. Los padres de familia se ofrecieron para buscar una nueva reunión con el rector, con la alcaldía y la gobernación. E intentan una mediación para generar el diálogo y producir soluciones efectivas. Al final de la reunión, la Junta de Padres acordó hacer llegar las comunicaciones estudiantiles a las instalaciones respectivas, reiterando la necesidad del diálogo. Camilo Saavedra Domínguez, amigo personal del rector, al igual que Miguel J. Pombo, se ofrecieron para entregarlas directamente e insistirle en forma encarecida sobre la necesidad de buscar soluciones a la huelga. Para ello, contaban también con la Asociación de Exalumnos, en donde estaba el doctor Hernando Patiño Herrera, prestigioso ingeniero civil, constructor de los primeros edificios del centro de la ciudad y padre de Oti Patiño. Los estudiantes redactaron de inmediato la nota con el anhelo de que se abriera una puerta más para la resolución del conflicto. Documento 22. En la noche del mismo 26 de febrero, llegó al colegio una delegación estudiantil de la Universidad del Cauca, de la cual hacían parte algunos exalumnos del colegio. Amanecieron en las instalaciones del plantel y en las horas de la madrugada se estudió con ellos la necesidad de ampliar el movimiento. Héctor León Camayo planteó la posibilidad de entrar en contacto con la Universidad Nacional de Bogotá y se obreció a viajar para buscar, a través de su tío, Víctor Manuel Moncayo, estudiante de dicha universidad, la solidaridad del alma mater, que además había estallado en movilizaciones y paro desde el 24 de febrero, en protesta por la muerte de Camilo Torres. Hugo Saic y toda una colonia de bugueños que estudiaban en Bogotá saldrían en su apoyo y movilizarían sin duda las universidades públicas. Según informaron las comisiones desplazadas a Cali, Palmira y Buenaventura, el respaldo de los colegios en el sur del departamento y en el puerto estaba asegurado y llegarían delegaciones numerosas para el 28 de febrero. Con los estudiantes de Tuluá y Sedonia se tenía relación permanente y a ellos se había sumado el colegio académico de Cartago.